Buenas tardes amigos en el canal. El día de hoy vamos a hacer un rico pollo asado, perdón, rostizado. Este pollito lo vamos a hacer en dos aparatos. En este aparato primeramente vamos a hacer que nuestro pollo nos quede bien cocido, bien blandito y con sus sabores que debe de llevar un pollo rostizado. Muy bien, les voy a presentar el otro aparato. Y este es el otro aparatito que es un horno de dos puertas eléctrico que con este lo que vamos a hacer es calentar, o sea, que nuestro pollo se nos dore y ya nos quede rostizado. Esta charolita es para poner el pollito y acuérdense siempre de ponerle papel aluminio para que no se les queme, así como está aquí, miren, muchas veces es muy difícil lavarlo y hay que tallarlo para sacarle eso porque se quema y se hace muy duro. Muy bien, hay que ponerle papel aluminio. Y aquí es donde vamos a hacer la segunda parte. Muy bien, muchachones, comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponerle dos dientitos de ajo, unas hojitas de laurel que son aproximadamente diez, y le vamos a poner agua, medio litro de agua. Vean, que llegue nada más hasta la parrillita. Y le vamos a poner también humo líquido. Poquito, solamente para que nos dé el sabor ahumado. Y al pollo le vamos a agregar solamente puro consomé. Consomé en polvo, consomé de pollo. Lo vamos a mojar un poquito el pollito y le vamos a agregar esta sal. Es todo lo que le vamos a agregar al pollo. Bien, ya ha agregado el consomé en todo el pollo. Recuerden también en la parte de adentro hay que meterle consomé para que alcance a agarrar esos sabores del consomé. Vamos a taparlo. Muy bien. Ya estando aquí le vamos a poner en la opción aves. Quince minutos. Normal. Presión alta. Cocido normal. Bien. Aquí ella está sola, empieza a calentar. Una vez que llegue a su temperatura ideal, ella va a empezar a hacer el conteo. Que se tarda aproximadamente 30 minutos en hacer todo. Estamos hablando de 30 minutos. Muy bien. Nos vemos después de 30 minutos para sacar nuestro pollito y meterlo a nuestro horno. Bien. Aquí él ya va a terminar. Ya nada más le queda un minutito. Está por terminar. Bueno. Ahí terminó. Miren. Veanlo. Ya completamente terminó. En este punto nosotros vamos a apagar ya nuestro hornito. Si queremos cancelar aquí, hacemos esto. Se apaga por completo el horno. Lo pueden dejar conectado. Pero si no, lo desconectan completamente de la luz. Y ahora vamos a esperarnos unos cinco minutitos a que baje la presión. Que este puntito rojo, este botoncito rojo, baje. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues lo vamos a abrir un poquito a la presión. Vean. Vean. Para que vaya escapando poco a poquito la temperatura. Y acelerar el proceso. Mientras, vamos a poner a calentar ya nuestro horno. Bien. Miren. Vean nada más. Cómo ya se despegaron. Está blandito, blandito completamente. Ya si nosotros le metemos el tenedor, está bien blandito. Ya se puede hasta desgarrar. Miren. Ay, perdón. Creo que no estoy enfocando. Miren. Muy bien. Vean todo lo que sacó de jugo. Ay, no se alcanza a ver. Perdón. Bueno, ahorita que saque el pollito, quiero que vean todo lo que salió de jugo. Ese es un caldito bien rico. Oh. A ese caldito le vamos a poner cebollita, cilantro y chilito. Ay, con nuestro pollito. Muy bien. Ahora lo vamos a trasladar a nuestro horno para que se dore. Y ahí ya lo pasamos así, tal cual. Lo sacamos así de la olla con este, un accesorio que tiene la propia olla eléctrica a vapor. Y ahora lo pusimos aquí. Miren, miren, vean las parrillas. Si se alcanzan a ver un poquito rojitas. Si, si se alcanzan a ver. Bien. Pues vamos a cerrar. Y ya les habíamos dado cinco minutos para que se calentara. Y lo vamos a dejar treinta minutos para que se dore, muchachones. Treinta minutos. Vean ahí todo ese polvito que le quedó de nuestro consomé. Y vamos a esperar a que se dore treinta minutos nada más, muchachones. Muy bien. Nos vemos dentro de treinta minutos. Bien. Quiero que vean aquí el caldito. Este caldito con grasita. Vean. Se hizo aproximadamente todo lo que soltó el pollito. Vamos a ver cuánto aproximadamente. Sí, son tres cuartos. Le pusimos medio litro de agua. Nomás imagínense. Y el olor. Caldito de pollo. Muy rico. De aquí vamos a sacar nuestro consomé. Bien, muchachones. Pues ha terminado el proceso ya de nuestro pollito rostizado. Miren, vean cómo se dolo en esta parte de aquí. Todo está listo. Ya, si ustedes quieren ya papas a la francesa. Bueno, yo voy a hacer papas a la francesa. Dejen mostrarlas. Bien, miren. Papas a la francesa. Queremos poner una salsita. Le ponemos una salsita. También tengo salsita. Tenemos todo listo en casa. Ya tenemos el pollito y ahora ustedes deciden cómo acompañarlo. Esas hay que darles una doradita. Pero esa es harina de otro costal. Muy bien, muchachones. Pues así es como queda nuestro pollo rostizado. En una hora, 60 minutos, 30 en nuestra olla al vapor y 30 en nuestro hornito. Muy bien, muchachones. Pues boccato di cardenale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!